Diario de una peregrina, episodio 4. Hoy ha sido un día súper bueno. Nos levantamos y nos fuimos a un mirador a desayunar todos juntos. Desde ahí bajamos hacia el pueblo, donde nos alojamos los que no dormimos en casas. Fue una bajada intensa con algunos resbalones, pero fue súper enriquecedora, ya que nos ha permitido hablar mucho entre nosotros para conocernos más. Una vez que llegamos al pueblo, visitamos la iglesia. Fue un acto voluntario. Quien quisiera, podría entrar a rezar un rato con Jesús. Un poco después, nos fuimos al pabellón en el que nos alojamos. Nos hizo mucha ilusión que todos vieran el lugar donde dormimos. Y en las gradas, tuvimos la Eucaristía. Fue un regalazo, porque por fin fue en español. Después comimos y nos fuimos a tomar algo y marchamos a un pueblo cercano. En este, nos recibieron con bebidas y bailes tradicionales del lugar. Y por último, con una cena muy rica. De estos días, me está llamando mucho la atención cómo son de servidores y cómo están siempre con una sonrisa dándolo todo por nosotros. Están siendo unos días inolvidables.